Hola que tal, soy Francisco Javier de Tiernosito Reborn y en este video les voy a presentar a esta bebé que se llama Estefanía, es la bebé de Michelle Coronado y esta bebé pronto viajará al estado de Hermosillo Sonora a conocer a su mamá. Esta bebé está realizada bajo el kit de bebé prematuro, es el bebé de boca abierta, pero este bebé es completamente peloncito así que bueno pues aquí es una opción más para poder adquirir un bebé de Tiernosito Reborn aquí les voy a mostrar igual un poco de sus piernitas, el detalle de las piernas los brazos y las manos así como pues bueno la carita ok esta bebé incluye imán en la boca para que el chupón se adhiera así como imán en la cabeza aunque no contenga el imán, el moño imantado o sea puede contenerlo o puede que no ya que no siempre tengo estos imanes pequeños pero como sea tú puedes hacerle su moñito ya que el imán está dentro de la cabeza listo pues para que pueda adherirse algún moñito que tú hagas para poder hacer estos moñitos puedes ver el vídeo en YouTube que hay para hacer estos moños muy fácil y quedan pues muy lindos ok, espero que les guste este bebé así peloncito espero que les guste este vídeo y pues hasta el próximo vídeo gracias antes de irme les recuerdo que si gustan información o gustan comprar un bebé como ésta o con cabello pintado o cabello real que pronto voy a subir un vídeo de este bebé prematuro con cabello injertado pueden contactarme en Facebook ahí es en donde se resuelven todas las preguntas aquí en el vídeo de YouTube pueden comentar al respecto qué les parece esta bebé pero preguntas sobre los costos solamente por Facebook ya que por YouTube pues me es un poco complicado de estar revisando las preguntas además que pues atiendo al 100% por el inbox en Facebook ok, así que les dejo la página de Facebook que es facebook.com diagonal tiernocitos si lo escriben así van a entrar al perfil de Francisco Javier que soy yo y pues bueno, ahí le dan en agregar amigos y después ya pueden ver las fotografías que tengo en el muro en la sección de fotos en galería pueden ver antes de demandarme el mensaje por favor les recomiendo que vean las fotos y ya para que cuando quieran consultarme por el costo de alguna bebé pues ya nada más me envían una foto de cuál bebé quieren información y pues así es más fácil que yo les atienda ok, y también próximamente estamos preparando la página de tiernocitos pero bueno, esa se las daré cuando ya esté activa les pasaré el link para que puedan visitarla ahora sí, hasta el próximo video se despide Francisco Javier de Tiernocitos Reborn adiós ¡Gracias!